La empresa que gestiona la hora se encuentra introduciendo una de las últimas mejoras previstas en el pliego de condiciones del servicio. Cetexaparki estableció hace unos meses en todos los aparcamientos unos sensores que daban información a una aplicación móvil para saber qué aparcamientos se encontraban libres. Ahora aquellos que todavía no dispongan de la aplicación podrán acceder al mismo grado de información visualizando los cuatro paneles fijos que se han instalado en diferentes calles donde el aparcamiento se encuentra regulado. Los paneles se encuentran instalados en la avenida de España con la avenida Teodomiro, calle Aragón, calle Duque de Tamames y calle Ruiz Capdebon con Santa Lucía. El servicio informará desde los cuatro paneles del número concreto de aparcamientos libres que existan en todo el tramo de estacionamiento regulado. El mismo comenzará a funcionar este martes tras encontrarse desde el pasado sábado en pruebas.